¿Qué es la política de la prevención? Que fue poner el grupo sanguíneo en la libreta de conducir. ¿Cómo fue tomado esto ante la presentación? No, a ver, nosotros venimos atrasados en la Junta en cuanto a los temas. Si bien esto ingresó hace tiempo en el orden del día, todavía está a tratarse. Es decir, se hizo público, se presentó, está en el orden del día, pero todavía hay temas que quedan en agenda para atrás. Pero imagino que bien. ¿Saben por qué? Porque yo creo que primero no es algo que lo hayamos inventado nosotros. En Montevideo se está madurando y se está haciendo en ese sentido. Ya creo que hay una propuesta por ahí de hacer lo mismo. Y otros países ya es automático eso. Porque entienden el grupo sanguíneo como una cuestión diferente a como lo entendemos nosotros. Para otros países la cédula, los datos personales, se le suma al grupo sanguíneo. Hoy si nos preguntamos entre nosotros, yo porque a raíz de esto me puse a averiguar el mío, pero muchos de nosotros quizás no sabemos qué grupo sanguíneo tenemos. Quizás muchos de los ciudadanos no tienen idea. Y entonces cuando pasa una desgracia, tiene que estar el equipo médico yendo a buscar a hacer exámenes antes de poder dar una transfusión porque realmente eso acelera los trámites y mejora lo que es una emergencia.